Mi nombre es Juan Vivas. ¿De dónde estás Juan? De Barreal, provincia de San Juan. Bien contra la cordillera, a 2.50 de la capital. Departamento Calingasta. ¿Y habías venido a Cerrito a participar del cumpleaños? Habíamos venido a participar del cumpleaños, sí. Y bueno, se suspendió la feria. Y bueno, nosotros somos productores de frutas secas. Yo soy productor de almendras particularmente. Y después somos varios vecinos que formamos una pequeña asociación. Todavía no es cooperativa. Unos productores de pistachos, el otro de nueces, el otro de tomates secos, ciruelas. Otro productor que hace durazno y damasco. Después tenemos, hacemos canje con nuestras almendras. Por ejemplo, con cooperativa de productores de Zapala, le cambiamos por arándanos. Después tenemos, hacemos harina de almendras también. Y varios artículos, productos. El secreto del producto nuestro es que nosotros estamos en una zona de altura. De cero humedad. No tenemos la humedad que ustedes tienen acá. Entonces no se fumiga la fruta, que eso es fundamental. Y fertilizamos con guano de cabra y vaca. Por lo tanto, no se usan fertilizantes químicos. Y después, ahí nosotros tenemos la naciente del río Los Patos, en la zona nuestra. Por lo tanto, el agua nuestra es de glaciar. La calidad de la fruta es excelente por el río que tiene, con agua de muy buena calidad. El 90% de la fruta es agua. Por lo tanto, es muy buena la calidad de nuestra fruta. Y bueno, la idea nuestra era hacer una degustación y probar aquí en la... En el poli. En el poli, los días que vamos a estar, ya que se suspendió la fiesta, nos vamos a quedar aquí. Vamos a armar un pequeño stand con los productos nuestros. Juan, vivís en un lugar bendecido. Sí, el lugar es maravilloso. Nosotros estamos mucho tiempo también en Buenos Aires porque participamos con otras organizaciones que venden fruta y verdura agroecológica y nosotros vamos con nuestras frutas secas. Así que hacemos la harina en Buenos Aires y la distribuimos en diferentes centros de organizaciones que venden fruta y verdura agroecológica. Vamos por ese camino. Bueno, Juan, contame. Sí. Van a estar acá el fin de semana. Vamos a estar hasta lunes. ¿Qué días van a estar? ¿En qué días, en qué horarios se los puede visitar? Vamos a estar acá en el poli, vamos a armar una especie de stand con nuestros productos y vamos a estar durante todo el día, aquí mismo, hasta el lunes, que es feriado. Bueno, la idea es, o sea, degustación, pero además si alguien quiere comprar, ustedes tienen para vender, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos a armar como un stand de venta y también la idea es conectarnos con comerciantes y productores de aquí de la zona para poder hacer un intercambio fluido en el tiempo, una comercialización que tenga, que se pueda mantener en el tiempo con nuestra fruta. Sobre todo a mí lo que más me interesa es la almendra y el pistacho nuestro, que es lo que más nos interesa poder comercializar. O sea, que la idea es, no más allá de venir a vender aquí a Cerrito, es también establecer lazos con otros productores. Exactamente, esa es nuestra idea y aparte acá en Cerrito ustedes tienen la bendición que tiene una carrera de agroecología, por lo tanto nos pareció que era el pueblo ideal para poder hacer algo parecido. Creo que hablamos el mismo idioma, tenemos mucho compromiso con la alimentación y bueno, vamos por ese camino. Juan, reiterame entonces, sábado, domingo y lunes para que la gente... Aquí en el Polideportivo vamos a estar con nuestras frutas secas y haciendo una pequeña degustación de nuestros productos. Bueno, Juan, un gusto conocerte, te vamos a visitar, vamos a venir a degustar y a mostrar un poco más de lo que están haciendo. Con gusto, acá lo vamos a estar esperando. Muchas gracias.